De igual manera, televidentes, tenemos a Luífer Quintero, quien va también a hacer un pronunciamiento al respecto de la misma pregunta. Sí, lo que dijo el Honorable Consejal Guido Castilla, quiero hacerle un complemento en el sentido de que aquí hay una mala información a través de distintas redes que se han venido diciendo que Afinia tomaría el control de alumbrado público, cosa que no es cierto. Ayer en el debate de control político que realizamos, pudimos darnos cuenta que lo que se necesita en Valledupar es tener un concesionario que cumpla con un objeto contractual en el cual no sea tan leonino, en el cual la comunidad y la ciudadanía puedan pagar esos impuestos y puedan saber qué hacen con ellos, cuántas luminarias tiene Valledupar y por qué pagamos por cada luminaria, que es algo que todavía no se sabe porque el interventor no dio las explicaciones el que hace la supervisión tampoco y lo único que pudimos tener es la información del concesionario que dicen que hay alrededor de 30 mil luminarias en Valledupar pero nosotros tenemos que tener la claridad de esto porque esa concesión se acaba el 30 de abril y posiblemente vengan otras empresas a prestarnos este servicio y necesitamos tener la veracidad del tema. Es la claridad que hacemos acompañados de estos dos corporados en el municipio de Valledupar Es la claridad, entonces Noticias JTM siempre llevando oportunamente la información para que usted esté bien enterado Juan Alberto España